Nos da mucho gusto saludarle en este tarde de jueves, recuerda que estamos transmitiendo en vivo, somos el único noticiero en español que así lo hace en todo el centro de Texas. No se confíe de la temperatura, 84 grados, porque esto va a cambiar rápidamente, Regi. Claro que sí, esto va a ser en las próximas horas, pero vamos a pasar con Gabriel Torres para que nos dé un avance de estas condiciones del tiempo. Gracias por ver el video. Está asociado con este sistema de baja presión, pero vea que en las próximas horas ya estará avanzando hacia lo que es Austin, así como también gran parte del corredor de la 35. No obstante, el Servicio Nacional de Meteorología acaba de activar una advertencia por fuertes vientos. Esta se mantiene hasta mañana a las 4 de la tarde. De todos los condados que usted está viendo sombreados en ese color café, pudiéramos registrar vientos de entre las 40 hasta las 60 millas por hora. El riesgo de tiempo severo se mantiene para gran parte de Llano, Burnett, Lampasas, Round Rock, así como también Cameron, por mencionar algunas ciudades. ¿Y qué es lo que estaremos registrando? O más bien, ¿qué es la probabilidad de registrar lluvia? Bueno, pues se mantiene alta. Las tormentas comenzarán a llegar desde las 6 de la tarde, lo más intenso. No puedo descartar granizo pequeño, fuertes vientos, como le había comentado, pues tenemos una alerta vigente y también nos estaremos enfrentando a algunas inundaciones en zonas aisladas. Pero recuerde, cuando tenemos el riesgo de tiempo severo, nunca se puede descartar una alerta por tornado. Actualmente podemos apreciar que poco a poco ya comenzamos a registrar lluvia aquí en lo que es el centro de Texas. Por supuesto, más adelante yo les tengo su pronóstico extendido. Así que, al pendiente en las próximas horas, nosotros vamos a tener toda la información durante esta tarde de este noticiero. Buenas tardes, amigos de Univisión 62. Qué bueno que están en sintonía. Nos mantenemos bajo alerta en gran parte de lo que es nuestra área de cobertura, sin más ni menos. Vamos a abrir de inmediato nuestra ventana al tiempo para analizar lo que estamos registrando a esta hora de la tarde. Vea que tenemos nuestro mapa de índice de calor a nivel estatal. Vamos a hablar acerca de los colores, porque incluso aquí tenemos ese sistema frontal que está entre Dallas, así como también San Angelo. Pero vea, tenemos ya el color morado, azul. Eso representa ese aire frío que continúa filtrándose hacia lo que es nuestro estado. Ahora, la diferencia en temperatura es impresionante. 30 grados actualmente sobre amarillo, 86 sobre lo que es el área de Osen. Ya en las próximas horas, ese aire frío estará descendiendo para lo que es nuestra región y estaremos con este tipo de temperatura. Si no es que desde ya lo estamos registrando. Vean nada más, ha bajado la temperatura en Lampasas, así como también Llano. A diferencia de ayer, menos 13 grados, menos 12 incluso, menos 6 en Georgetown, en Osten. Al momento todo se mantiene en calma, pero espérese unas cuantas horas, porque incluso ya para mañana estaremos amaneciendo con temperaturas de sensación sumamente heladas. Ahora, conforme vayan incrementando los vientos, recuerden, no se olvide del polen, especialmente para los que son alérgicos. El olmo, poco a poco estará incrementando, se mantiene alto, así como también los árboles, hierbas y césped. Al momento no tendríamos por qué preocuparnos absolutamente por nada. En nuestra imagen de satélite radar, ahora a nivel nacional, podemos apreciar que todo se mantiene en calma sobre lo que es Denver, Billings, así como también porciones del oeste de los Estados Unidos. Pero aquí, obviamente, estamos viendo ese sistema frontal asociado con esa baja presión. Y ya comenzamos incluso a registrar en el Panhandle algo de actividad de precipitación invernal. Nieve específicamente sobre la ciudad de Amarillo y tormentas severas continúan azotando porciones de Oklahoma. Si nos adentramos hacia nuestra región, en Kingsland ya comenzamos a ver algo de lluvia en Brady, Fredericksburg, así como también en Austin. Solamente nos mantenemos con un cielo sumamente nublado. Pero la pregunta del millón, ¿dónde, cuándo y a qué hora? Comenzaremos a ver dicha precipitación. 6.30 de la tarde. Note cómo esa línea de tormentas estará atravesando porciones de llano, así como también lampazas. No será hasta las 8 de la noche, que ya lo más fuerte pudiera registrarse sobre lo que es el área de Georgetown, así como también lo que es el área de Austin. Atención, no me olvido de Giddings, La Grange, así como también lo que es el área de González. Porque ustedes también estarán siendo azotados por estas tormentas que, vuelvo a repetir, tienen la posibilidad de generar granizo, fuertes ráfagas de más de 50 millas por hora y con ello no se pueden descartar las inundaciones en zonas aisladas. Nuestro modelo de precipitación acumulable arroja que pudiéramos ver hasta las 2 pulgadas y media sobre lo que es Austin. Una pulgada y media en San Marcos, una pulgada en San Antonio, media pulgada para Horseshoe Bay, incluso dos pulgadas para nuestros amigos de Cameron. Ahora, conforme este sistema frontal avance, vea para mañana, 7 con 30, 41 grados sobre la ciudad de Austin y seguiremos así para el fin de semana, sábado, domingo, máximas en el rango de los 70 y las mínimas seguirán en el rango de los 40. Excelente tarde. Gracias, Gabriel.